¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa? ¿Pero todavía no sabemos si no te bajo por eso? Marcos, muy probablemente sea por eso, porque las fechas me cuadran. ¿Cuánto cuesta una pastilla? Solo vale si te atones al día siguiente. ¿Pero no hay otra opción? Pues... no sé, abordar una clínica. Pero eso es carísimo. ¿Cómo de caro? No sé, Marcos, ¡muy caro! No sé, tiene que haber otra opción. Creo que no. ¿Va a verte a obtenerlo? ¿Pero cómo vamos a tenerlo, Clara? ¡Que se nos jode la vida! Vamos, como si tengo que pagar mil euros, pero, Clara, lo abortamos. Ya lo sé, ¿vale? A mí tampoco me hace ni puta gracia, pero lo digo porque puede llegar a ser una realidad. ¿Pero cómo que hay realidad, Clara? ¡Que llevamos dos meses juntos! ¡Vamos a venir a leer ni hostias! ¡Lo abortamos y punto! Mira, Marcos, a mí no me grites que no estás más nervioso que yo, ¿vale? Voy a llamar a mi madre. Clara, espérate, espérate. Ella es enfermera, Marcos, habrá que hacer. Pues lo buscamos en internet. ¡Pues habla internet! Cuatrocientos putos euros. ¿De dónde sacamos tanto dinero? Se lo pedimos a nuestros padres. ¿Pero cómo se lo vamos a pedir a nuestros padres? ¡A mí me cruzan la cara! Me la suda. Necesitamos el dinero. Pues como si me tengo que poner a trabajar, Clara, que no podemos pedírselo. Marcos, ¿quieres pensar un poco? Estás soltando gilipollez tras gilipollez. Se lo pedimos y punto. Clara, ¿tú si eres consciente de lo que va a pasar? ¿Cómo se lo contemos? Pues no, no tengo ni puta idea. Lo único que sé es que seguramente dentro del puto útero tengo un puto acumulo de células que en nueve putos meses nos va a hacer padres con 17 putos años. No te preocupes. Estoy asimilándolo todo. ¿Quieres entrar yo a comprarlo? Sí, por favor. ¿Se sale positivo y qué hacemos? Pues... lo primero de todo, contárselo a nuestros padres. Marcos, ya sé que es una putada, pero es lo mejor y por mucho que se enfade nos van a ayudar. Después abortarlo. ¿Y no piensas que ese niño podría ser tú? Clara. Además, todavía no sabemos si hay niño, niña o lo que sea. Creo. En particular, elimento de nuestros padres me tuvieron con 19 años. ¿Nos padres me tuvieron con 19 años? ¿Qué, qué? Parapámero ahí, qué?! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo hago esto? No sé, lo pongan en respecto aquí ¿Sí? Sí Marcos, tranquilo que seguro que no tienes nada Ya, ya No sé, se me están moviendo muchas cosas en la cabeza y... Nada, que... que está bien Estamos juntos en esto Y... eso es lo que importa Pase lo que pase Ya está Ya está Pues... es una pena que vaya a ser negativo Porque seríamos unos padres cojonudos Claro Digo en serio, ¿eh? Le ponemos un nombre hortera a estos que se llevan ahora Y los días que toque fiesta nos lo llevamos en un arnés de estos, cacharro, de... como si fuese un canguro Ya... Vienen en la mano izquierda y... ropa en la derecha Escúchame Dicen que con los niños se duerme poco Y luego... Ya que vamos a quedarnos hasta las 4, se de fiesta Ya... No, pero ahora en serio Yo creo que nos seguimos unos buenos padres Yo creo que nos seguimos unos buenos padres ¿Tú crees? Sí... Hacemos un buen equipo y... Nos las acabaríamos apañando A ver, puede que no sea lo mejor del mundo Tener unos padres adolescentes que estén más perdidos, creo que sí Pero... Sabíamos quererle y... E incluso nos ayudaría a encontrarnos Mira, no he sido capaces de resolver esto y... Solo... Nos ha hecho falta un móvil O... Tend. Enj skin. Tendon Tendon Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video